¡Suscríbete al canal! 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 ¿No tiene muy apretado el choco? No ¿Viene? Te veo grande Con todo diseño Te dije que lo tiene muy apretado Si esta muy apretado Pala madre Estaba grande Papi No mames Ni pedo No tienes muy apretado Bueno yo lo sentía que no estaba tan apretado Ahorita si ya la aflojaste Una culebra Ala pero esta grandisima Una culebra mira Acércate Bueno amigos Mira lo que nos pasó con este robalo Ahí se puede ver como se reventó la línea Lamentablemente traía muy apretado mi carrete Estaba apretado casi al máximo Según yo lo traía blandito Pero bueno Ni modo chamacos Así pasa cuando sucede Perdimos el señalo matón de hoy Ya no traigo otro igual Traigo unos similares Vamos a ver si Si pegan Si Mira el lindo colero eh Si Mira el lindo colero eh ¿Puedes sacar por allá no? Si Acercalo y luego vamos a ver que tanto te peleas Espérate Espérate que Todavía no Todavía no lo vas a subir así Así nada más así Es lo que te hizo el otro Yo pensé que se había infartado allá Yo pensé que se había infartado allá Yo pensé que se había infartado allá Le digo que se hizo el tío Le digo si lo vimos bajar Ah bueno bueno Ya se nos soltó uno Se fue con tu señuelo Grande Ahí te va Ahí te va Ya ves de acá Ya ves de acá Si 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 Ahí va Está grande Ya ni lo hemos visto Espargo 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 A la madre from Gracias Chamacos Vean El Pargar El Pargar Nuevamente On Nuestro señuelo De la marca Fisherman Pro ¿Lo ven mis amigos? Chéquense el parguito Chéquense el señuelo Chulada de pargo, ¿ya vieron? Amigos, chéquense el parguito que acabamos de capturar Un pargo criollo Parguito, yo creo que sí le pega los dos kilos, ¿verdad? Un parguito, nuevamente con nuestro señuelo De la marca Fisherman Pro Este señuelo es un señuelo nuevo Es un señuelo que está en prueba Ahorita se los voy a mostrar bien ¿Ya checaron amigos? El parguito Bueno, pues seguimos aquí hermanos En esta zona No sé cómo se llama, pero bueno, en el arbolito Aquí seguimos Estamos con los señuelos, estamos trabajando con señuelos De 3 metros más o menos Y colores blancos, panza naranja Lomo negro Vamos a guardarlo, me lo voy a comer frito Jajaja No, o sea, si viene pues, pero lo estoy jalando No viene nada Otro parguito Otro parguito ¿Viste que es la burbuja que sigue? Sí Amigos, chequense el parguito que acabamos de capturar Con nuestro señuelo Fisherman Pro El sapito Un pargo criollo Bueno amigos, seguimos aquí en esta parte En la pasadita Hermoso parguito Hermoso parguito Vamos a echarlo en el vivero Si sale uno más grande o más chico Vamos a ir liberando Conforme vamos capturando los que llevamos aquí Ahí están en el vivero Listo, vivito y colando Ahí están los robalos que traemos Y los pargos Eso es todo chamacada Figura Eso es todo papi Johnny Tu lado Miren, este es el señuelo con el que lo capturamos ahorita Chequense, es un señuelo totalmente diferente Tiene unos orificios aquí por el ojo Lo que hace que le entre agua por enfrente y salga por aquí Se supone Se supone que tira burbujitas Y aquí tiene unas aletitas Aquí a los costados Esas aletas le hacen que el nado sea así Y en la parte de abajo tiene otro orificio En donde pasa el agua Genera mucha presión Trae estraba Bueno amigos, este es el señuelo Lo nuevo de la marca Fisherman Pro Figura Con su robalito Verá que es el hermanito del otro Un poquito más Figura Eso es todo papi Con el famosísimo Silver Flash Si está diferente Mira este tiene que ir roto esto Déjame ponerle Sí, ponle el Silver Flash Bueno chamacada Aquí vemos El robalito De figura Con el Silver Flash Máser Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y Johnny peleando su pargo. Eso Johnny, eso Johnny. No le dejes que te gane. Johnny. No le dejes que te gane. No salta. No le dejes que te gane. No le dejes que te gane. No le dejes que te gane. No, no. Es que para pasar la línea nada más. Apreta la línea. Ahí está. 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 Qué bueno ese señal. Qué grande el parguín. Está tiemblo ahí, Johnny. Johnny, tu pargo. Al 100. Bueno, vamos a buscar la línea. Vamos a buscar la línea. Amigos, pues dejamos de pescar allá en el río San Pedro y nos venimos al arroyo aquí de la laguna del cometa. Aquí están pegando los parguitos. Andan por ahí. Saba los pargos. Robalos. Aquí andamos. Ahorita, antes de empezar a grabar, empezamos a trolear. Y Johnny. Johnny. Agarraste un parguito. Buen pargo. Un buen pargo con un señuelo rapala, que no me sé el nombre, pero es blanco. Tiene una paleta muy particular. Así que, bueno, aquí vamos a estar ahorita. Espero hacerle unas buenas tomas por aquí. Amigos, chequense la tenguayaca que acabo de capturar con nuestro señuelo sapito. Generalmente las tenguayacas yo las libero porque, pues, se supone que están en peligro de extinción y todo. He estado liberando muchas, pero sinceramente se me antoja muchísimo comerme una tenguayaca. Así que, pues, la vamos a llevar con el sapito mamalón. Chequense la tenguayaca. Banda, ¿cómo ven este señuelo? La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Salió mejor de lo que yo me lo esperaba. Bueno para la tenguayaca. Bueno para el sábalo. Bueno para el pargo. ¿Qué más le falta? No le falta que maneje la ancha, qué más. Chulada este señuelo. Johnny. ¿Qué traes ahí, Johnny? No, no ha brincado. Brincó. Ah, buen sábalito. Johnny. ¿Qué traes? Para acá Johnny, para este lado. Un robalito. Un robalito. No te puedo agarrar la calle, pero suelo. Suelo, suelo. Se está Johnny. No, ya se le salió. Ah, del ojo. No, ya no. Ni modo Johnny, hay que llevarlo porque ya no va a vivir desde acá del ojito. Ni modo amigos, así pasa. Johnny está peleando un sábalito. Ya estamos recogiendo la línea para dar vueltas. Baja. Baja tu caña. Bájala. Ándale, sí. Vueltealo para acá. Eso. Eso. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Sí, sí. Dale, dale Johnny. 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 Dale chance, dale chance. Ahí viene, ahí viene, ahí viene Johnny. Déjalo, déjalo que corre. Ahorita va a pegar otro brinco. Bájala porque ahí te va a pegar otro brinco. Ya, te está ganando, te está ganando. Dale. Eso es todo Johnny. Johnny, saca el sábalito para la foto. Yo creo que por ahí viene tu línea ya. Vale, el liberador. Ya Johnny, sácalo ya. Te está ganando, te está ganando. Le vas a hacer un rezo, ¿o qué? Se está ganando la línea Johnny. Sácalo. Sácalo. Sácalo que estamos yendo hacia por allá. Diablo, tonto. Eso. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Espérate, espérate, espérate. Lo vas a tirar por allá y lo vas a regresar. Pero te gana tu línea, úrale. Y es que no le peleas. Tíralo por acá. Hacia allá y tíralo por acá. Ahora, ahora sí por acá. Por acá, por acá Johnny. Más arriba, más arriba. Suéltale, suéltale papi, suéltale. Bueno, el sabalito, el sabalito que capturó Johnny con un señuelo de rapalita, barra magnum. Eso es todo, eso es todo. Libéralo. Ah, espérate, la foto, la foto rapidito. Rapidito, la foto. Con tu sabalito. Listo. Ahora sí, Johnny, liberación de sábalo. Ponlo en el agua, eso, despacito, con la gente. Eso, así, eso. Suéltalo, suéltalo. Suéltalo. Vamonos. Adiós, sabalín. Eso es todo, Johnny. Eso es todo, papi. Segura. Doblete, 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 señores. Doblete. Tres mil líneas, Johnny. Cerró. Ah, bien la misma. No, porque se dieron vuelta. Saca el mío, saca el mío, ahí viene. No, Johnny, te voy a traer un parco, aquí está. Hacia acá, Johnny, hacia acá. ¿Qué traes tú? ¿El robalo? No, es que es uno breve. Johnny. A ver. A ver, hazme el robalo. ¿Estás haciendo una madre? No, no, ya tú no traes. ¡Chinga su madre! Sí, se fue, ya ni pedo. ¿Tú? ¿Por qué ese se fue? Porque te enredo contigo, entonces andé mal. Sí. No, tú fue. El que hacía falta. El que hacía falta. El que hacía falta, nada más para completar. Abejita, abejita, tráeme un sábalo. ¿Traba? Sí. Ahí es la misma donde me quedé yo. Recogí, recogí, Johnny. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!